Iiiiuiuiuiuiu Romoricoooos que tal? estamos aqui con Joseca de nuevo que repite con Bolli creo que solo sabe jugar Bolli tenemos un timo A de C Joseca en la jungla suraca aquí y otra vez Yasuo que me lo han quitado entonces no lo puedo jugar jamas no después estamos aquí con Cassio y no te lo llegan a haber quitado lo baneaba que eres un p***** no baneaba gilipollec Entonces estoy con Casio Que me parece bastante convincente para mi Eso si, hay que saber colocarse bastante Porque es una mujer Que no tiene movilidad O sea Vale que le han cambiado la pasiva Que lo han notado mucho En el poder que tiene ahora Pero bueno O sea, antes la pasiva Era que cada vez que te envenenabas Alguien te daba más AT y más reducción de enfriamiento Y cosas así Ahora es que no te puedes comprar botas Que es lo que pasa, que claro, al no darte AP con la pasiva Te dan un objeto más, digamos Como ya no te puedes comprar botas Te dejan comprarte un objeto de más Pero bueno, eso que es Si llegas al super late, poderte comprarte un objeto de más Pero no es una chorrada, no es grave Pero en Corea Explícame eso tú, que ni yo me he enterado Y sé que Joseca Me está hablando, pero no escucho nada Porque se me han ido estas cosas a Kun Kim Ay, le mao Porque ya subo, se hace la primera sangre Y déjame poner los cascos A ver Joseca Que está SS tu, Ani Sí, está bastante SS Yo lo voy a aprovechar Que te comento Explícame mejor lo de la pasiva Porque ni yo me he enterado A ver, la pasiva Es que ahora tienes movilidad por nivel, ¿vale? Cada nivel te dan más de... Que supongo que tiene 12 de velocidad de movimiento 4 por nivel, ¿sabes? O sea, cada vez que subes un nivel Te dan 4 de velocidad de movimiento Antes era que por nivel te daban bonificaciones Sí, sí, eso es Bueno, por veneno Y eso de que te puedes pillar otro ítem Sí, ahora ya no te puedes comprar botas Entonces te puedes comprar otro ítem Ah, vale ya Lo de que dejas el espacio para las botas Vale, vale Exactamente El espacio de las botas es para otro ítem De lo que te salga de los cojones Vale Como si te quieres comprar Oye, pues me he alegrado esa ni AFK Lo siento, pero erra Yo firmo ante los AFK Y aún así he estado farmeando yo como el objeto Voy a subir la E Porque esto cula La E además creo que ya no pueden hacer dashes ni nada Para atravesártela No, eso es la W Sí, la W ya la probaremos en Trifine Que es bastante útil Es bueno concentrar en farmear La puedes tirar ahí y yo te los pillo y todo O sea, puede ser gracioso Me voy a ir pa' top Y Yasuo, anda jodidito Yasuo, no te encares, primo Porque es un Garen ¡Ay, le mao! Como yo en este, José Joder, si bien el ánimo es tarde Le puedo hacer flash ulti en la cara y matarla No me gusta saltar en Trifine Harder No me gusta saltar en Trifine Harder En serio, loco ¿Lol dónde ha muerto ese hombre? ¿Qué hombre ha muerto? El Rengo acaba de morir ¡Ah, se ha muerto! ¡Se ha muerto en la jungla! A veces paso ¡Ay, le mao! Estos días estaba yo jugando un torneo con unos Y se murió un Gragas en jungla, loco Eh, no era un torneo, era el arranque conmigo No, 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 no era contigo Ups No me caso ¿Me quieres dejar de lado delante de tus amigotes? Era un equipo... La verdad es que no vamos mal De tres partidas jugadas, íbamos primeros con dos ganadas y una perdida ¿Pero qué? ¿Es un torneo serio o...? Es una liga extraña, no sé qué te dan exactamente La Bronze Cup, ¿no? Para ti Algo así ¿En serio? A ver, la Bronze Cup solo pueden jugar Bronces Que ya, que ya Pero te digo algo así ¡Cata la mierda! Es una liguilla de estas Tampoco... Que se quita el guardián este que me ve Vamos, bien Ya se ha parecido Y... Bueno, en bot 26, 24 Bueno, el último está sorprendiendo, ¿eh? Mira, tú lo que tienes que hacer ahora mismo es o ir a top O tocarle los cojones al Rengard Ya que ha muerto, tío Tiene que estar a menos nivel que tú Mira, le está en top Nivel 5 Tiene mi mismo nivel 23 de farm Tiene más farm que yo Guau, ¿qué coño ha hecho este hombre? O sea, muere en jungla y tiene el mismo nivel que yo Y toda la pesca, o sea, ahora Voy a ir para top A ver si le podemos levantar al Garen a nuestro Yasuo Ahí te va Voy a seguir farmeando aquí Me la pela el mundo A ver si le hace daño Un poquito Tampoco mucho Farme en fin Bueno, también la vez la cambiaron Antes cuando estaba Envenenado el enemigo Se le reducían el cooldown O sea, la podías tirar antes Ahora la puedes tirar igualmente Con la misma rapidez casi Antes más Pero ahora sí, está envenenado es cuando te curas Antes no No son cambios de caso No es un personaje que se suele jugar mucho No es un personaje que digas Joder, no Lo veo uno de cada Yo qué sé De cada tres partidas o algo así Como un Yasuo O yo qué sé Yasuo lo ves casi siempre O una Kelly Últimamente Que la ves bastante O un Twitch O yo qué sé O una Soraka O un puto Tari Que lo ves Cualquier día de la semana Un boli que está rotil Una Mumil Fallo Minions Sin tener a nadie en línea Porque me aburro 58 de farm Sin tener nadie Es caca Hazme caso Estoy fallando un montón de Minions Pero bueno, no pasa nada Yo me quiero vaquear ya Quiero comprarme el mole, tío No, no te vaquees Que no te vaquees Vente y hazte el dragón conmigo Sí, claro Sin ítems Para que me pase otra vez La de antes Mira, vétala Que no, loco Mira, en serio No puedo sin ítems Me faltan 75 de oro Quiero hacerme los chocobos Y me vaqueo Es que me quiero pillar El mole entero, tío Y el Garen Le hemos dejado En la más cacota absoluta Mírale Lo que lleva Un cristal de vida, ¿sabes? Y unas gotas Y cuatro galletas Ojo Eh, Garen con galletas ¿Qué coño es esta mierda Que me va a pasar por ahí? Duelo, tío No, tío No, tío Chocobos Me habéis saltado la pasiva Y no es a la mierda ¿Ves? Te lo tendría que haber saltado el dragón Pero como eres Un cacotas infernal Voy a seguir farmeando aquí Me aburro La noche Mientras farmeaba Ojo, Ani Que ha venido Se ha oído el cántico, tío Se ha puesto cachonde Y dice Oh, ¿dónde está aquí Mi cantante? Buena gente, Lari No Le han humillado Le han humillado Loco Bastante, tío Bueno, esto Unas gotitas A ver, ¿tú cuánto tienes Con botas De velocidad? 370 ¿O no? Sí, 370 Yo sin botas Tengo 360 360 No scope Hostia, la Ani Ten cuidado, eh Que te ha llegado a línea Con 43 de AP Ya tiene más AP que yo Bueno, no tiene cualquiera Capullo Has pillado la gracia No, 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 no Y tienen a... El Garen no tiene aún un villano O sea... Que abuso, chaval Haces bien, haces bien En Ranked no se hacen prisioneros No, solo era esta Eso lo quería trabajar de alguna Y ya está Papi, dame una kill Le casi A ver, tío Son Ranked Son plomos No... No hay prisioneros Vente a lo suyo Ok, ok, ya no, ok Ah, mira ¿Lo quieres pa' ti? Ven Coño, mira Un Rengar ¿Lo quieres pa' ti? Pasa por eso, loco ¿Tú, tú? Lo que hay abajo Espérate Está ahí Calentito, niño Ten cuidado Que te van a pillar No, mira Me pillan, loco Uy Joder Vengo Me curan Vale, me voy Primo Ya puedo seguir Con mis funciones De boli Me voy a top O sea, a mí Se va a cagar la perra What, chaval Gasta el stun, Annie Ahí te he visto, Annie Tiene flash O sea, tampoco te flinges Ya, pero no tiene un tibers Ni nada Eh, Yasuo Teban Fuá, primo Estás muertísimo Yasuo Teban En plan Me estás escuchando Yasuo, amigo Compañero Y le iba a la Annie También Nada, vete, vete Vete, loco Oh, vale Está reingarino, capullo Al reingar me le fallo ¿Qué vas a follar tú? Nivel 8 Ya ves tú Hasta ahí un poco la jungla Y me das el blue El otro blue Joder Este blue ya se me va a acabar Joder, tío ¿Qué has hecho? ¿Cuánto duran ahora los blues? Nada Hacen el moños por ahí ¿Me quieres dar el blue, hijo puta? Uy, se me ha olvidado Tú, tío Que yo también gasto mazo de maná No me jodas Tú gastas mierda Es la villana Ten cuidado Cuando ésta te cague en la boca un tibet Tenos más cuidado Eh, hola reingar No te voy a dejar coger el cangra Vale, el reingar estaba por aquí ¿Socobos? No ¿Red? No Eh, uy Mira, un pink Eh Está yendo a Annie, eh Vaya Ya, yo estoy subiendo Quiero ir a por el carencio Aquí no está la Annie Mira, ya ha aparecido Debería esperarle Bueno, sí, vamos a ver Hola, Garen Bueno, ya está La torre Aquí hay que ganar Las rankers Siendo un acero Y ya está Tengo yo más vida que el rat Ay, ahí Me dieron, güey Bueno, está bien Tiráis la torre de ahí Yo tiré la torre del mid Chachi Os puede subir el reingar Pero no tiene ult Vete a mirarle el red Vete a mirarle el red Vete a mirarle el red Se lo robas, loco Lo pillaros luego, capullos No sé, tío Yo se lo estaba dejando Es un Yasuo, macho Es un Yasuo Pero pillaste toda la jungla, cabrón Yo lo sé Un Yasuo, tío Va a feleado Va a 4-2 Vale Pensaba que llevaba más kills Déjame Es maitearle esto Por aquí Vamos a ver Dónde está No, con 69 Ah, pues la línea No ha farmeado más Quedó un D 35 minions Para la media hora Que ha estado de FK He visto el Garen En mí Todo me va a aparecer Pero no, está en loop Yo quiero este blue Mejor Joder No han tocado la torre Aún, macho Este blue Le quedan 25 17 si quieres Mira, vamos a esperar Estarles aquí Se fue el loco Vale Vision HD, tío Vamos pa' abajo Vamos pa' abajo Vamos pa' abajo Sí Ah, por esta mierdecita ¿Cómo va? Cero 118 minions Tira tu primero Tira tu primero Tira tu primero, cabrón Ya, ya, ya Olí Olí, he dicho guarra A ver si me ayudas aquí Loco Bueno Mátala, por Dios Ah, chaval Que roto estoy Si es que se mantien a mí los dos Perdona No, te has llevado a Siss, ¿no? Ojo, te has llevado a Siss, eres un puto dios del averno. Digo, yo que sé, tío, al menos que te lleves algo. Ah, está bien, está bien, tranquilo. Nos han hecho mal. Le ha saltado el Targon aquí a la Annie. Pero, Timo, ¿en serio? Le ha saltado el Targon a la Annie y te metes. Sí que sí, de cabeza. Buf, ese dragón no lleva para robarse. Ahora vengo. No, no llego para robárselo. No, no llego. Tendría que hacer más reducción de enfriamiento con esto. 9% solo. No tengo que comprarme la verdad, no llego. Que sea el lich. Porque esto tiene que spamearse, pero ya. Timo, tío, no es un turno de medio. Timo, tío. Timo, tío, tío. Timo. 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 Timo, tío. Y los he visto y pudo editar A ver que le incuraste más Porque era bastante largo Vale Bueno, mientras lo vayas sacando A ver, mira, hasta luego Va, van a estar aquí atrás a los todo el puto día Perdón, perdón Perdón Uy, esta gana y por aquí Pues vente Hay que ir a por ella, eh Se está hinchando, ¿qué? No, no, se está hinchando, pero hay que ir a por ella y ya está Y no sé por qué vienen el timo y la sola, cabrón Claro, pide ayuda en bot cuando os has venido, no te jode Vamos a tirar esto, anda No entiendo el retraso, los de bots No sé por qué han venido los dos aquí Es que ha venido a un puta madre Vale, tibers furioso o tibers a la mierda Uy, coño, que estoy tanqueando Ni un poco No era Anil, tío, no sé por qué ha venido aquí contra 4 No sé, yo me estaba tanqueando la torre, o sea, bendita nevera ¡Hostias! ¡Que soy el villano! Tú, tío, entre tú y el timo sois los tóxicos del equipo Me gusta Venta el Blue, anda Voy Porque te quiero voy Que mi pelea crecerá Cuando te vea Josecar Perdón tío, no sabía que les ibas a bajar tanto, te juro que perdona. Tengo mi build, muy bien Solaka, te daremos un premio por el retraso. Eh, les entro. Entrales ya. Hola guapa tengo partner, te estoy entrando. Déjame esto con lo menos, ¿sabes? Es que así decirle guapa tengo partner tío y... Ha flashado. Eh, mera 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 mera. Mira a la Ani. Mira a la puta Ani, 58 de flash. Sí tío, pero es que le he dado hipnótomo. Puta Lu, que es de la vida, chaval Te juro que le estaba dando medio, pero ¿Por qué no muere? Qué puta rabia, tío Ahora sí que está muerta, loco Y no me dio resistencia Madre mía, el Blue ha dado más vueltas Y ha acabado en Timo Y al Timo le salváis o muere Chaval, es que va a tener un Blue Garen, ¿qué hacéis? Por la vida, loco Le ha saltado, Dios mío Ya sube, pues sé, loco Que el Garen hace media hora que no es tanto A ver, ¿qué necesito de aquí? 12, 11, no sabría yo decirte, ¿cómo vamos? Vamos, mal Me mato con una perra, pero claro Esto hasta el late tampoco Es lo que tiene que hacer, que también hasta el late Ya tenemos un dragón de aire, tío Y nos está saliendo otro, ¿qué dices? Y otro es la pie del rengo, el cabrón Timo, no le haces ni mierdas Timo, velocidad de ataque Timo, total Q, revolution, tío Timo, puta mierda Eh, dragón Venga, que hay dos en todo El cangrejo viene tocado, mírale como sabía yo que estaba aquí este hombre Deja de pillar Ahí no puede flasear, loco Es lo bonito de la W, loco O la pones ahí Y es risotadas No flash for you Esto como una de maná y que me cago en Dios ¡Miaaaaaa! ¡Miro pose el coche! ¡Ah, me ha quitado el gorde! ¡Te loco, mereces la muerte! Es que digo, hay que ir a por el gordo, pero ya ¿Dónde está el Timo ahí, digo yo? Veneno El Timo como le folla a la Killing, ¿sabes? Aunque la Killing también es un poco banca Sí, también Aquí tengo A lo que viene siendo Un hijo de puta Eh, Rengar nivel 15 ¡Ah, que Rengar va 8-1! ¡Guay! Me Rengar se echaba antes, loco ¿Cuándo? Ah, cuando hemos peleado ahí en el blue Me se ha echado a él, creo Y en top también se ha llevado antes Es que Llevan 12 kills Y el Rengar lleva 8 O sea Sabes a quién hay que ir del tirón, ¿no? ¿Y el Yasuo, tío? Que no sé Vale, morir Me ha muerto Me ha muerto El X Del horror Esto es lo que he oído Esto es lo que va aquí a toda la peña Me va a pillar Ya lo sé No tira pa'lante, loco No tira pa'lante Ahí, ahí los pillas Ahí los pillas, loco Pero es que no sé si estamos traseando Preguntando Bueno, el Rengar muerto Ya su último a lo suyo Ve Para ser Un 3 contra 5 Nos hemos cagado a 3 No está nada mal, hombre José, que no me llores Pero si has respawneado Hace media hora No sé, no lo he visto Responde Al maricares Pero estaba muerto De verdad hace un tiempecito Tiempecito nomás No hay no, no hay no Después el Yasuo Para estar todo el día Free Farm en top Ya muy poco farm 165, sabes Y bajo así lo mismo Pero yo también Sí que he estado Free Farm Con la tontería Adelante Esto por aquí Ya sé lo que quieres Me dice que viene Me viene a qué A ver la carota 17-16 Oye, esto por lo menos Está un poco más interesante Que con la guerra real Un poco más Madre mía Todos ahí peleándose Por el Blue El Garen y la Annie Es que el Blue Para Garen Joder Es lo que tiene Tirar Qs cada segundo Ahí va Quitamos al putotejón aquí Me ha puesto el C Me ha puesto el C No está el Garen No está el Garen ¡Lol! Ya se ha flipado No está el Garen Ya sube de reenverso El Garen estaba en la frontlane Bueno, la frontlane Eh, solo hemos matado a dos ¿En serio? Sí Qming Jajajajaj El Garen se nos está corriendo Tío He podido hacerlo atrapado Eh, Kosh Y siempre Me lo estoy teniendo Yo ahora este Tío 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 Dragón de tierra O vamos Tío 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 Vamos ya Tío 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 El Blitzcrank no sé por qué se me ha metido ahí a morir de gratis, por quien quiere. ¡El buen Rely, niño! Qué rico es, eh. Coño mira, el lobo se ha quedado bugeado ahí. Qué rico es el Rely con esta tija. Es que ya te lo recomiendan como el First Item, el Rely. Vamos a ponerle eso para zonear. No me giren la bocota, eh. Toneo con la W. Toneo con la W. Habría que ir a top. No, habría que ir a bot, pero el Timo tendría que haber salido y ir a top. Si te pillo con la W. Quizá ya grabas. No hay ganasos. Ah, vámonos, vámonos. Tírate, coño. Ya su, por qué te estás haciendo tú solo el Barón sin robo de vida. Es que cuando es malo, tío Cuando uno es malo Y no sabe cómo decirlo a la vida Estoy en mal Ya me ha perdido la pista del hombre este ¿Soy alguien en top? Pia, 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 pia No me llega, tío No tiene flash el hombre este Tendrías que haber ido, tío, por el ring Si lo tenías de cara, cabrón Ah, yo lo siento Tenías de cara... Lo tendremos que pushar top Es la zona que tenemos más guardeada Si, este puto guard que lleva ahí toda la partida Guard Es un guard que hay una, coño ¿Qué más quieres? Vale, hay tres Me pueden venir el Rengar o el Blitzkart ahora mismo No pueden venir solo Rengar Barón, barón, barón Ahora sí Joder, Yasuo Y lo vuelves a intentar tú solo, tío Es que eres mazo de tonto Muchos Los hermanos El millen El millen El millen Para dar Como Tanto Luz El millen El millen Tiempo Es que la Echel, ya soy el parón de milagro, estaban por ello, casi me matan a mí. Por favor. Bueno. Y sobrevive la surja. Pues nada, solo Soraka con Barón. Bueno, es un algo. Yo es que... No he olvidado de tirarme la mierda a este, tío. El abrazo del Seraphil. Yo estaba sin verla viable, ¿eh? ¿El qué? Que yo estaba el de Soraka, la sigo súper viable. No me lo he visto. Bueno, es build de support, digamos, pero... Tampoco es la gran clave de la vida. Qué utilidad. No es tanque, no tiene vida, lleva ya cinco ítems. Va, venga, que está bastante bien. Hemos hecho el Nashor. Por lo menos es el dinero, ¿sabes? Que te dan también. ¿Eh? Hemos hecho un Ace. El anciano, 45 segundos. Vamos. Vente a mirar conmigo el Blue. Vente a mirar conmigo el Blue. Vamos a dragón a mí. No me rayas. Nada, está bien, está bien. Ahora ya no me voy. Otro segundo. Por eso. Que hay que pulsar la E todo el puto día. No me lo creo. A la pata. Eh... Estaban viniendo. Entra, entra, entra de con él. Soraka, tío. No curas una mierda. No, Soraka, curame, por dios. La cuadra. La cuadra. Era la penta, loco. Era la penta. Le voy a hacer esto del tirón. No os preocupéis de top. Ya una medio pulseo sola. Mi pobre pe... No, y además, tío. Me ha silencio al puto Garen, tío. En ese momento, creo. O no sé. Me han estudeado y no podía tirarme del todo, tío. No sé qué coño ha pasado en ese momento. ¡Ah! Qué asco, coño. Y esta mierda con la tontería, quita, eh. No sé qué coño ha pasado en ese momento. No sé qué coño ha pasado en ese momento. Qué asco, coño. 170 cada segundo que te quedas ahí. Bueno. Es worth. O sea, esto se me lleva a hacer toda la build. El AP que puede... Llegar a tener esto. Es cuestionable. Como me vayan a quitar el puto blue, tío. Tío. Su último necesito blue. El último lleva cinco ítems. A ver, Yasuo. Tídate de ahí, coño. O sea, pongo el ZZ para que se puse el solo y el Yasuo va. Bronco, ¿me puedes explicar esa inteligencia? Va, yo no tengo flash ahora. Ah, Yasuo, tío. Sigue allí. Hay que ir para arriba. No, ya, hay que ir para arriba. No, ya, hay que ir para arriba. No sé si te ven, eh, que es la cosa. Está bien, está bien, está bien. Sigue, sigue, sigue. Vamos a pusear top y afuera, coño. Hombre, hay que pusear myth, tío. Que están libidos los líos. Tiene Garena ahí abajo. Vente, 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 vente conmigo, que me estás dejando sola. Sigue, sigue, sigue. Perfecto. Lo tienes a ese, eh, también. No, no, tranquila, coño, tranquila. Coño, mejor puseamos y ya está, tío. Podríamos matar a la Kaylin. Ah, está bien, ya hemos ganado. Si ves, cuando el Rengar se ha tirado la ulti, hay que quedarte conmigo, porque si no... Ahora, vas a seguir focusseando al Yasuo. Mira, espera que no muera. No muere, tío. Esa la niña se ha hecho. Está bien. Oh, no, mira, te estás saltando la exclamación y no estoy a tu lado. Oh, me voy a morir. No. ¿Has visto el Rengar que pone? Casi reporten. Me da igual, hemos ganado la Ranked, ¿sabes? Me da igual al trabajar de dar la primera kill a la Annie. Mira, una S, la Soraka, what? Pues será por lo que ha hecho el hijo de la gran puta. Ha acabado 0-3-26, bueno, ha muerto pocas veces. Pues nada, la travesía de jugar Yasuo, no sé cuándo será, pero algún día será. Tío, eres un asqueroso, ha sido otra vez el que más daño ha hecho. Pero loco, con Kasupaya, ¿cómo no vas a hacer daño si quita un puto huevo, tío? Espérate, espérate. ¿Te acuerdas que el Yasuo estaba fedeado, no? Sí. He hecho yo más daño que él. Pero que no estaba haciendo nada el Yasuo. Estaba el Solon Tom comiendo más pollas que tú en toda la vida. El timo 17.000. Si, el timo tampoco ha hecho nada. Si ya te digo, eras tú, te ponías delante y yo echaba todo el veneno ahí que pondría y ya está. Sí, los dos, sí. Si es que no tenía más esta partida. Otra A, tío. O sea, con las As no puedes conseguir más guía, de verdad. La rabia. Pues nada, gente. Ya veis. Casio, rutina. Si tenéis a alguien delante para que tanquee como el amigo bolista, está muy re que te bloqueen. Así que nada, gente. Que vaya bien. Y buenas noches. Hasta otra.